Los maestros, esos protagonistas que saben que solo por el camino difícil se llega a la virtud, celebran su día este 22 de diciembre, aniversario 62, que Cuba se declaró libre de analfabetismo. El seminternado Alfredo Marrero del montañoso municipio de Boyarriba fue escenario de la actividad central en Granma. Entre los resultados más significativos de esta localidad figura el 100% de aprobados en los exámenes de ingreso a la universidad. La jornada devino en oportunidad para reconocer maestros y otro personal del sector educacional. Entre los galardonados, Luis Manuel Padrón Estrada, con la orden Fran País, casi una veintena, con la medalla José Tey, otros con la distinción Rafael María de Mendívez. Hoy se reconoce el poder de la educación como factor insoslayable de identidad y cultura nacional, progreso y desarrollo democrático. Recordamos al maestro mayor, nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que nos inculcó el amor a nuestra profesión, la extensión masiva de la enseñanza sobre bases rigurosamente científicas y la preparación sistemática del personal docente. La celebración fue espacio donde diferentes generaciones de maestros reafirmaron su voluntad de continuar haciendo de la educación una conquista de nuestra sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.